¿Qué es la organización de Somos Defensores? En este año, en el 2015, fueron más de 600, casi 700 los defensores agredidos, y que hubo 60 y tantos asesinados. Entonces, ese sector de los defensores ha sido uno de los sectores más victimizados durante el año, y que, como lo demostraron algunos y el informe que ellos sacaron hace pocos días, las entidades del Estado que deberían proteger a los defensores, como sería, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, o la Fiscalía, que está encargada de proteger todos los derechos, no han hecho caso a este tipo de victimizaciones de los defensores. Incluso yo estaba añadiendo últimamente que en muchas de nuestras denuncias, las víctimas nos mandan el número del celular desde el cual los amenazan, y eso se lleva a las fiscalías y a procuradurías y demás, y nunca ha habido una investigación sobre esos celulares. O sea que hay un desinterés en las estructuras del Estado muy grande por proteger a estos defensores. Las zonas varían, pero curiosamente, en este año, Bogotá parece como una de las zonas en que hay más victimizaciones. ¡Gracias!